Un estudio de mercado es una investigación que sirve para conocer las necesidades de los clientes potenciales. Así, nos anticipamos a su respuesta de cara al lanzamiento o reposicionamiento de productos en el mercado. También se aplica a la competencia obteniendo información relevante sobre nuestra futura actividad empresarial. El mercado es un grupo heterogéneo de consumidores con gustos, necesidades y motivaciones de compra diferentes. Con la segmentación de mercado, dividimos el conjunto del mercado en pequeños grupos de consumidores que compartan gustos y necesidades, con el fin de llevar a cabo una estrategia comercial diferenciada para cada uno de ellos. A estos pequeños grupos homogéneos se les denomina segmentos de mercado. Así, es más fácil determinar sus necesidades para desarrollar o redactar nuestros productos de la forma más ajustada a sus preferencias, logrando así ventajas competitivas. Aspectos básicos para diferenciar y agrupar tipos de consumidores. Generales objetivos, demográfico, edad, sexo, socioculturales y económicos, estudios, renta, ingresos, geográfico, ciudad, país. Generales subjetivos, personalidad del consumidor, líder, introvertido, estilos de vida, actividades, intereses, opiniones. Específicos objetivos, tipo de consumidor, gran de medio, compradores en tiendas físicas o online, fidelidad del cliente. Específicos subjetivos, ventajas buscadas, actitudes, preferencias del consumidor respecto a la marca, el producto o el servicio. Pasos a tener en cuenta antes de realizar un estudio de mercado. 1. Evaluación de la idea. Establecer el objetivo y necesidades de la investigación. 2. Segmentación de mercado. Seleccionar un grupo de personas a quienes realizar la encuesta, por edad, por sexo, por situación laboral, etc. 3. Número de personas. 40 como mínimo para considerar válida cualquier conclusión. 4. Metodología. Cómo realizar nuestro estudio. A. Técnica de observación directa. Consiste en observar el comportamiento de los consumidores, insisto, usando nuestro producto o el de competencia. B. Encuestas. Entrevistas individuales. Encuestas telefónicas. Online. 2. Comunicaciones. 4. Comunicaciones. 5. Comunicaciones. 4. Comunicaciones. 8. Comunicaciones. 9. Comunicaciones. 9. Comunicaciones. 9. Comunicaciones. 9. Comunicaciones. Gracias por ver el video.